Vivencias Tenemos que hablarlo Buenas tardes Sí, las fiestas representan mucho Sobre todo a nosotros los latinos Y los cristianos Como que las fiestas es Es como que un pasar revista Un dar A todo este año hacer una revisión Y tiene connotaciones Psicológicas, connotaciones psíquicas Y también como nos agarra En el verano Hasta connotaciones físicas por los excesos También De ahí un poco el título Fiestas y excesos Porque a veces comemos lo que no debemos Tomamos lo que no debemos Hay como un espíritu, a ver, se acaba el año No sé si se mezcla que vienen las fiestas Y entonces es el fin de un ciclo El fin de un año Parece el fin del mundo a veces también Claro, pero es como una revancha que nos tomamos Y después en realidad No la pensamos Digamos No es algo muy intelectual lo que hacemos Porque lo que comemos con 30 grados Lo que tomamos con 30 grados Es decir, sabemos que nos va a caer mal Sabemos que no la pasamos bien Cuando nos hemos excedido Y sin embargo lo hacemos Hay como un espíritu Que ya te digo, esto da más para charla Inclusive con el psicólogo Con el psiquiatra Lo vamos a hacer con Jorge Porque hay una doble cosa De decir, bueno, termine este año Cumplí este ciclo Paso lo bueno A ver, porque tiene mucho que ver Con el fin de un ciclo Claro De las fiestas Se mezclan que llega el fin del año Y el fin del año también Es un tiempo de balances Ineludiblemente Aunque no lo queramos hacer Es el fin de un ciclo Entonces ahí empezamos a cobrar cuentas A ver, ¿qué hicimos Ricardo? ¿Qué no hicimos? ¿La dieta que no hicimos? ¿Las cosas que nos quedaron pendientes del año? ¿Qué no pudimos hacer? Y creo que hay un poco de eso, ¿no? Yo, yo, sí, claro Siempre hay Siempre, este Tendemos, este El día que estamos más positivos Tendemos a agrandar Lo positivo que nos fue Y a minimizar Lo que no pudimos cumplir Lo que no tuvimos el ánimo Lo que Aquello de que empiezo el lunes Y el lunes nunca llegó Claro Y entonces no lo empezamos Yo siempre les aconsejo además Este Si quieren comenzar un régimen Un cambio de hábitos Espere Después del 31 Del 31 de enero De diciembre De diciembre, claro Porque hacernos trampa Hacer una dieta de comer lechuguita Cuatro días Y después El 24, el 25 Y el 31 Y todas las despedidas que hay Más las despedidas, claro Y tomarte todo Y comerte todo Entonces Tú te haces una dieta de lechuga 15 días Te haces una rutina Y te da maravilloso Claro Ahora, ¿esa es la realidad? No Claro Entonces, porque nadie se alimenta así Entonces Más vale esperar Y comenzar después en enero Que en general es verano Por los días más largos Los días del sol Los días de mejor tiempo Pero miren que Lo vamos a querer Después de la fiesta Nos deja empezar a hacer la fiesta Claro, claro Comen tranquilos Comen tranquilos Salgo que hace enfermedades Realmente que no De por medio Claro Que ahí no hay más remedio Ahora Se puede hacerlo Vamos a entenderlo Sí, sí, además Pone medio sensible la fiesta Sí, claro Porque son fechas que Para los que nos faltan seres queridos Que es a la mayoría de las personas Después que tenemos unos años Hay una edad donde es lógico Es complicado, ¿no? Hay una edad donde es lógico Porque es la secuencia biológica Lo que pasa porque sea lógico y natural No quiere decir que lo aceptemos De tan buena gana Eso no Eso nos va a costar De hecho Lo tenemos Digo Hay gente Todo se supera, ¿viste? Porque Todos tenemos esa capacidad De superar Y de media de adelante Y siempre hay algún estímulo Que quiere decir Pero se nos pierda algún lagrimón Pero claro Pero siempre vas a extrañar Al que no está Aunque sea para renegarlo Pero no está Entonces deja su espacio Deja su lugar Por lo menos en ti Eso se va Claro Se va renovando en la familia Con las generaciones más jóvenes Que de repente ya Hacen otro Otro movimiento Otra vida Le dan Pero mientras tanto Esos espacios se sienten Claro Bueno Y ahí es donde nosotros Nos angustiamos Y acuérdense Que las personas Que tienen Esas capacidades O esa tendencia A una adicción En la base Es un depresivo Y un ansioso Entonces si nosotros Vemos esa falta De ese ser Que no está Y tenemos La capacidad Tenemos ahí Enfrente De repente La cantidad de comida Que algunas cosas Son ricas Son todo Y exceso de bebida Tenemos una tendencia A la adicción Vamos a A recaer En nuestra En nuestra patología Claro Justificada Por lo menos Claro Bueno De alguna manera Cuando nos sentimos culpables Peor Porque más me siento Y más busco la satisfacción Tanto en la comida Como en las distintas cosas Viste Porque además La publicidad Toda la propaganda Obviamente Tiene que vender Y tiene que vender Regalos Y tenés que ser feliz Y la familia feliz Te ponen la familia feliz Te ponen que En la navidad Somos todos felices Y llega papá Noel Y los niños Y tus niños Ya son grandes Y ya Pero de repente Muchas personas Le pasa Que no tienen familia Claro O esos días También Aunque tengas La familia está lejos Claro O los amigos Con los que te reunís Siempre se reúnen Con su familia Y no tenés posibilidad Hay mucha gente Que pasa sola También Convertimos eso Claro Y no puedes Seguir ese ritmo Esto que bien Estás diciendo Ricardo Esto que venden Como una utopía De que llegan las fiestas Y hay que pasarla Feliz Reunido No todo el mundo puede Claro O quiere también Claro Lo que pasa Que un poco Todos nos negamos Sabemos que hay Una faz comercial Pero en que más En que menos No somos impermeables Todos tenemos Alguna faceta Que nos va llegando Eso Claro Porque Tenemos que buscar El regalo más lindo Te sentís como culpable O no te sentís muy bien Si no le pudiste Regalar a alguien Porque este me va a regalar Una atención Y en una atención En realidad Te empezaste Es todo Ocasionar un gasto Para una satisfacción Que es el no quedar mal Porque no es voluntario Muchas veces Regalás No voluntariamente Es por el compromiso Entonces Uno se ve en compromisos Y eso también te estresa Claro Sí, sí Es decir En vez de ser de relax De entretenimiento De estar Tenés que estresarte En quedar bien Con todos los que tenés Que quedar bien Claro Tendríamos Creo que Eso tiene muchas puntas Ahí está Pero Uno de los aspectos Que podríamos abordar Y que es importante Es Tomar conciencia De Estas fechas Que son fechas De fiestas Fechas Para pasarla bien Con despedidas Con cosas Buenas ¿Por qué no? Para reencontrarnos Con gente querida Pero también Hacer ese Digamos Esto que estás diciendo Esta reflexión Que es tan importante Que seamos Fieles Con lo que O sea Con lo que queremos hacer ¿No? Que si realmente Queremos regalar Queremos reunirnos Que no sea por compromiso Que no sea Bueno Lo que pasa Que la sociedad Me parece que lo que estás diciendo Es importantísimo Claro Pero la sociedad Te obliga de alguna manera A tener que estar bien Tenés que estar reunido Tenés que ser feliz Todos tienen que brindar Tenemos que comer Porque De repente Al otro día O al otro día Si comemos lo que quedó Ese día Pero cinco días después No tenemos ni para comprar Un kilo de arroz Claro Pero ese día Hay que tomar todo Y de lo mejor Y comer de todo Es decir ¿Por qué el lechón Hay que comerlo de noche? Y tiene que ser ¿Por qué el cordero? ¿Por qué tiene que ser pavita? ¿Por qué tiene que ser pollo? Es decir La comida especial Para los que sea ¿Por qué no puede ser Solo el lechón de reunirse? Claro Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? Ya te digo Como que se termina el mundo Yo creo que eso es lo que Lo que hoy apuntamos un poco Que son fechas de fiestas Fechas especiales Pero son especiales también En la medida Que tomemos conciencia Y las disfrutemos Claro Y que sepamos No caer en esos excesos Que es un poco Lo que planteabas vos hoy Excesos No solo en las comidas En las bebidas Excesos en los regalos Excedido en todo Porque cuando nos excedemos Después Las consecuencias son nefastas Claro Claro Justamente Y acá cuando nos excedemos En la comida Fijate que una dieta normal Ante de 2000 2500 calorías ¿Verdad? De acuerdo a lo que hemos hablado Y lo que ya hemos sabido estudiar En estos días Se consumen 3000 3500 calorías Fácil Además Todas cosas que son Para el polo norte Nueces Avellanas Almendras Claro Los turrones Las cosas Todo hipercalórico Porque está estructurado De alguna manera Para cuando hace más frío También allá lo sufren Porque si bien comen ellos Tienen una vida Bastante más confortable Porque por lo menos El clima los ayuda Acá lo comemos a 30 grados 31 grados Capaz que es una noche fresca Hace 20 Sí, sí Pero siempre hace calor Y bueno Y nuestro organismo Nos puede llegar a pasar también Facturas Eso es importante En la época que uno Trabajaba en las guardias Me acuerdo que los cólicos Los cólicos hepáticos Los cirujanos Con las vesículas Acodadas O los movimientos Las colesistitis O sea Cuando el cálculo Se mueve Y se obstruye Y se inflama la vesícula Claro Es época que también Se producen las pancreatitis Las pancreatitis Porque un cálculo Se aloja En el conducto común Y de la vesícula Por el colédoco Pasa para el canal Pancréático Y la bilis va al páncreas Y termina Haciendo una digestión Del páncreas Por lo tanto Eso produce una pancreatitis Enfermedad gravísima Enfermedad gravísima Y todas ocasionadas Bueno Hay un paciente Que tiene una patología previa Pero Pero también Hay exceso Y el exceso De haber comido De haber Digo Pasado tan bien Ahí es donde yo Esta charla Un poco Tiene la idea Que la gente Se vaya pensando Ya que se acercan Las fechas Que vaya reflexionando Si realmente El costo-beneficio Exactamente Siempre se puede negociar Pero no hay que negociar Para de repente perder en algo Perder para ganar Claro, sí Perder A qué costo En lo que como el 24 Para sentirme mejor El 25, 26 Y todos los días siguientes Y no terminar En una emergencia Capaz Y no terminar En una emergencia Y no terminar Con una patología Que puede ser Crónica Por ejemplo Las bebidas alcohólicas No suben la glicemia Si soy un diabético Cuidado Las bebidas fermentadas Suben la glicemia Y pueden subir la presión También ¿Está? Además De las intoxicaciones Alcohólicas La gente joven Que toma una cantidad Ojo Las intoxicaciones Alcohólicas Nos provocan hipoglicemias Hemos tenido Varios casos Sobre todo En la primera etapa Cuando los chiquines Recién Que no tienen Cultura alcohólica Entran en coma alcohólico Sí, sí Coma alcohólico El coma alcohólico Puede llegar a ser peligroso Porque hacen hipoglicemias Pueden hacer convulsiones Y pueden llegar a ser mortal O sea El alcohol No es solo Que se emborrachen Porque esa es una etapa Pero Como siguen tomando Y toman Toman bebidas De alta gradación alcohólica Y la disimulan Con algún refresco Con alguna cosa Para que no se sienta Ese alcohol Con los speed famosos Sí, pero además Por ejemplo La vodka con naranja La vodka no tiene El aliento alcohólico Y sin embargo Tiene la gradación alcohólica El Fernet por ejemplo El Fernet tiene 42 grados Es un disparate Son bebidas Que se han puesto de moda Que la gente joven Toma Toma y mezcla además Porque además Toman cerveza Toman De a uno Es importante también Tener encuestas En estas fiestas No hacer mezclas De bebidas Y tomar moderadamente Al otro día Después del 24 Viene el 25 Digo Esto parece un chiste Pero en realidad La vida sigue Si no se termina nada Después Seguimos Esto no Hay que estar sano Para seguir Vamos a hacer una breve pausa Y vamos a seguir Analizando Estas fechas Que son las fiestas Son fechas Para celebrar Para disfrutar Y por eso mismo Hoy las estamos Poniendo sobre la mesa En esta columna De Vida Sana Para pasarlas De la mejor manera Y para que no Tengan malas consecuencias Si no Al contrario Que sean buenos momentos Hacemos una breve pausa Y continuamos Junto al doctor Ricardo Velasco En Vivencias Vida Sana La columna De doctor Ricardo Velasco En Vivencias Ya estamos aquí Continuamos aquí En la columna De Vida Sana Del doctor Ricardo Velasco Hoy analizando El tema De las fiestas Que se acercan Son fechas De festejos Pero también Fechas De excesos Y acá tenemos Algunos mensajes Ricardo Dice Un problema Dice A mi me matan Las fiestas Dice Porque la comida Me entra por los ojos Y después No hay quien pueda Con mi voluntad Saludos Nos manda Agustín De Lagomar Claro El tema Lo que decías Un poco La gente No es aquello De hacer Para 25 personas Por si viene alguien Siempre tenemos Esa esperanza De que Alguien Como que En la época Que decía Falta de clericó Porque Te acordás Que seguía Con los cuentos Y cuando queremos Ver todavía No comemos El postre Y tenemos Para probar Un montón De cosas Que siguen saliendo Y siguen poniendo Platos Y cosas Y a uno Hasta si vas A algún lugar No le querés Hacer el desprecio A la persona Que te está sirviendo También un poco Pasa por eso ¿No? Sí, sí, sí Y es complicado También decir Que no Después que la persona Que te invitó O el familiar Hizo toda esa mesa Yo entiendo Lo que vos decís Que capaz Que la cuestión Pasaría por Poner menos cosas A la mesa Claro Más sencillo Menos cosas Más sencillo Menor cantidad Porque ya te digo No perdamos El espíritu Que es esto El espíritu De eso Es reunirse Para pasar Un rato agradable Todos los demás Son agregados Le agregamos La bebida Le agregamos La comida Le agregamos Lo que sean Fuegos artificiales Que por suerte Ahora Está bastante Más concientizada La gente Que a la mascotas Que a los pacientes Que tienen autismo Pacientes con Con causas severas Digamos Con trastornos psíquicos Severos Los ruidos fuertes Y todo ese tipo De cosas Los alteran Mirá que la pasan Realmente mal Realmente mal Que hasta ahora Era como ignorado Cuanta la bomba Más explosión hacía Era mejor Más lindo Más caro El tema de la pirotecnia Es complicado Lo de la pirotecnia Ahora se está tomando Más conciencia La gente Está tomando Más conciencia El Estado Creo que tomó También cartas En el asunto Y además Cuántos accidentes Se producen Pero además De los accidentes Porque la pirotecnia Tiene que tener Un control El tema Del ruido Digamos La cantidad de ruido El problema Que lo ocasiona Los trastornos Que ocasiona Al ser humano No solo la mascota Los animales Primero sufren Horrible Pero dejemos Los animales Solo las personas Los autismos El autista Lo pasa horrible Se siente como Que está agredido No entiende nada Claro ¿Está? Entonces Es un momento De contención Donde el resto De la familia También se ve alterado ¿Está? Porque el autista Se siente como Que está Siendo agredido Bombardeado Y realmente Él se oculta Él se Además Se puede excitar Entonces Pasamos mal Todos los demás En eso Es tomar conciencia Por el bien De todos Es decir Puede hacer Puede haber alguna Pirotecnia Que hagan luces Que hagan ese tipo De cosas Y nada más Tampoco es Aquello por explotar Cosas Porque sean Y además Aquello de quemar Para que el año Se vaya Estas son cosas Que también son Son creencias De alguna manera Que están fomentadas Por el comercio Claro Sí O sea Las fiestas son Meramente Hasta alturas comerciales Pero pensemos En el lado De lo que pasa mal Porque pensemos En el tema De los regalos Como decís tú Cuánta plata Es innecesaria Porque terminás Comprando regalos Y los regalos No son del gusto De la persona Y vos gastaste Un disparate Hiciste un sacrificio Y quedaste endeudado No Pero la gente Que se gasta Con los aguinaldos Con las famosas Tarjetas de crédito Y con todo Todo el sistema ese Que te permite Comprar bebidas Que son las que No bebes habitualmente Compras comida Que no comes habitualmente Haces unos gastos Que son desmedidos En pos de qué De celebrar Algo De reunirte De pasar ahora bien Y después Sintiendo Terminás sintiéndote mal Y terminás Comprometiendo El pasaje De tus vacaciones Porque si te vas De licencia después Comprometiste parte De la parte económica Yo creo que Lo que estás haciendo hoy O estamos haciendo Es un llamado De conciencia Para pasarla bien Para disfrutarla Pero con conducta Con buena Con conciencia De comer no en exceso De reunirnos De pasarla bien Esto es prevención Es que la prevención Tiene que ser así Ahora nos falta un mes La vemos tan lejano Nos parece que es tan lejano Pero queremos acordarle Estamos ahí Y es un mes también En el que ya se empiezan Acercando Ya creo que ahora Nomás se empiezan Las primeras despedidas Bueno, pero por eso mismo Pero en las despedidas Voy a todas No voy a ninguna Porque no Yo me tengo que cuidar Este año no voy a ninguna No, no hay que aislarse Lo que hay que tener En claro La conducta En la medida Ahí está La conducta que hay que tener Claro Que tiene que ser ¿Cuál es el fin De ir a una despedida Por ejemplo? Reunirme con amigos Con compañeros Con compañeros de trabajo Con compañeros de clase Con familia Con los que sea Reunirnos Pasarla bien Intercambiar Enterarme que pasó Que no pasó Y compartir el momento Pero a veces también Convengamos que te pasa Uno va con ese ánimo Y a ver Capaz que nos están escuchando Y lo que voy a decir A muchos les pasa Este Vos querés ir a la reunión Y decís Bueno, pero voy a comer menos Porque voy a hacerlo Y te enchufan un ticket Que, claro De acuerdo a lo que van a comer Y a tomar Es carísimo Sí Y vos vas a comer Lo mínimo Y vas a pasar Entonces Eso también Esa es la decisión Esa es la decisión Que tenés que tomar Pero digamos que Esto entra en el problema Que se sienta El problema es Cuánto vale mi salud Entonces pagamos el ticket Y comemos No, pero ahí está Cuánto vale mi salud Si yo pago un ticket De 1500 pesos Voy a comer por 1800 O puedo comer por 400 pesos Aunque el ticket Porque cuánto vale mi salud Muy bien Si yo tengo que decidir No me gustaría que lo dijeras esto No, si yo tengo que decir Que voy a dar una reunión Pero no me digas Que no es parte No me digas Que no es parte De lo que la gente Le pasa Claro El concepto es que Yo pagué este ticket Y yo tengo que comer Por lo menos Para Para vegetar el ticket Pero es un concepto Un poco Traído de los pelos Y no es muy lógico Porque si yo estoy apostando Estoy vendiendo mi salud La estoy vendiendo muy barato ¿Entendés? O sea Claro O sea Lo aconsejable sería Pagar el ticket No hacernos mal No, si decido ir Si decido ir Pago el ticket El ticket es el mal menor Es lo de menos Si voy es porque quiero ir Si vale la pena Reunirme con estos compañeros El ticket Es lo de menos Es el mal menor Puedo pagarlo Bueno Después yo tengo mi conducta Tengo que mantenerla No tengo que consumir Los mil quinientos pesos Que me costó el ticket Muy bien Eso era lo que quería oír Del doctor Velasco Porque es importante Lo que estaba diciendo Claro, claro Claro, claro Pero viste que Se presenta Esta disyuntiva ¿No? Los latinos Y nosotros Acá los rioplatenses Siempre nos queremos Este Pasar en ese sentido De que soy Este Cuando se hace Por ejemplo Se organizan Un Algún Evento Siempre se trata De que sea Con Por ejemplo Cuando van mujeres O niños Se saben que En las porciones Son más chicas Porque las mujeres Tienen más conducta Y comen menos Beben menos Claro Pero hay algún otro Que come por las dos Más mujeres Claro Con el hombre Pero entonces Pero entonces Ahí se compensaría Pero Pero por qué No podemos tener Toda esa conducta Que muchas veces Tienen las mujeres Las mujeres Porque tienen más Conciencia Hay que reconocer En eso Viste Esto te estoy dando A la derecha Bueno Ay que suerte Que se cuidan Más en la salud Que se cuidan Más En todo el año Que el festejo Lo hacen más social Y menos Y menos Gastronómico Y menos Tampoco Alcohólico Si bien las chiquilinas Las chicas Ahora Están tomando Más alcohol De cualquier manera Tienen mucha más medida Que los varones Que el sexo masculino El sexo masculino Es ese concepto De que yo soy A mí no me va a pasar nada Que yo soy el más fuerte Que yo soy el que tengo Que tengo todo en más Y no es sano esto Entonces No tengo que comer Porque es que me comí Medio lechón ¿Cuál es el concepto? ¿Que me sienta mal El otro día? Tenemos que hacer Una breve pausa Después de la pausa Si te parece Vamos Estuvimos analizando Hasta ahora Viendo los pros Los contras Y más bien Poniendo los contras De estas fiestas Para tomar precauciones Prevenciones Pero también Tiene su parte positiva Tiene lo bueno Esto de reunirnos Y de toda esta celebración Que si te parece Lo analizamos ¿Cómo no? Después que ya hemos analizado Unos cuantos inconvenientes Y que nos tenemos que moderar También analicemos Lo positivo Que tenemos por delante En este mes Que va a comenzar En poco tiempo Y todo no más Hacemos una breve pausa Y continuamos En la columna De Vida Sana Del doctor Ricardo Velasco En vivencias En vivencias Bueno y continuamos Estuvimos en la columna En la columna de Vida Sana Va a alargar la vida Con lo que sea Con lo que sea Con lo que sea Amigo Familia Es importantísimo Eso nos mejora La calidad de vida Pero además Eso nos Es un factor preventivo Hasta de la depresión Y del Alzheimer Está comprobado Que nos mejora El psiquismo Y la gente Y la gente que tiene Mayor vida social Tiene un índice menor De enfermedad de Alzheimer Y aún aquellos Que tienen Alzheimer Si no se Aíslan La evolución Es mucho más lenta O sea Es importantísimo El intercambio social Ahí están los beneficios De las fiestas De todo lo que sea Reunión social De todo lo social Porque las fiestas Es una más Simplemente Que lo hemos revestido De todas esas cosas Que son negativos Pero sin duda El reunirnos con amigos El reunirnos con la gente Que ahora La tecnología Te acuerdas Que lo habíamos dicho también Nos ha acercado Y nos ha alejado De la gente Porque en vez De ir a saludar Cuando hay De repente La gente Este Más joven No No las que ya Tenemos alguna edad Que seguimos Yendo a un velorio A saludar A dar un abrazo Porque creemos Todavía en la relación Personal El dar un abrazo El dar Este La mano El saludar Cuando una persona Tiene una pérdida familiar Sí, sí O cuando queremos Saludar a una persona Claro Ahora Las generaciones más jóvenes Es todo un mensaje celular Un whatsapp O una llamada Ahora Desde que hay videollamadas Te puedo ver en la imagen también Entonces te hago una videollamada Y ya está Pero eso Pierde la caridez Pierde El estar Y Se están Por eso Estas generaciones Más nuevas Se están volviendo Más ansiosos Más violentos Es decir Porque todo ya Todo se hace A un frenetismo Sí, sí La inmediatez La inmediatez Exacto Y ya en esto cumplí Hice una llamada De una videollamada Y ya cumplí Pero a ver No me senté No me senté contigo No solo hablar A escucharte Claro Porque el reunirnos Es eso De repente uno quiere hablar Y de repente Lo que hay que sentarse Es a escucharlo Porque el otro De repente quiere cosas Decirme cosas Y está muy bueno eso Sí, sí Porque uno se siente mejor Cuando también recibe La descarga de otra persona Que lo siente Que está más aliviado Que está más angustiado Este Que bueno Que las cosas Que nos pasan De repente a todos Cuando te pasan A uno parece Que se viniera del mundo abajo Es verdad ¿Está? Porque cuando se enferma un hijo A todos nos parece Bueno, pero esto Tampoco hay que tener la esperanza No solo enfermedades Cuando nos va muy bien Es compartir las experiencias De un viaje No solo es el viajar Es el volver Después es decir Y contar un poco Y lo disfrutamos todos Claro Porque eso nos lleva Las reuniones Aparte eso nos estimula La memoria El recordar Todo ese tipo de cosas Nos va Y nos va segregando La serotonina famosa El estar en reuniones El estar animado Con amigos La serotonina La hermana La felicidad ¿Está? Tan importante Nos baja la tensión Porque ahí bajamos Nuestras defensas Estamos con la gente Que estimamos Claro Haciendo Yo te digo Compartiendo un vaso de agua Bueno, ahora Ahora te voy a poner Más difícil Y nos vamos a ir a la pausa Porque también parte de estas fiestas Hay veces estamos con quien queremos Y otras veces con quien debemos Y ahí se nos va a complicar Y ahí se nos va a complicar Porque estamos con los seres Dijiste que queremos Y a veces hay compromisos Porque están los tuyos Los míos Los nuestros Y en estas fiestas A la mesa Se empiezan a juntar De pronto Gente con la que No tenés muchas ganas Pero son las reglas del juego En las familias En las familias grandes Se complica Se da Se da Pero te contesto a la vuelta A la vuelta Y tiene su elemento positivo Bueno Me parece muy bien Que le busquemos lo positivo A todo esto Sí, sí Hacemos una breve pausa Y continuamos aquí En la columna De Vida Sana Del doctor Ricardo Velasco Hoy analizándose Bien en la fiesta Festejo o excesos Vida Sana La columna Del doctor Ricardo Velasco En vivencias Y nos fuimos a la pausa Con una pregunta Que no siempre En la mesa Se sienta Nos toca En las familias grandes Pasa esto que te digo Que no siempre La mesa Como decís La pasamos con los que queremos A veces pasa que Bueno Si las familias son muy grandes Hay alguien Que no nos llevamos tan bien Y en la mesa No nos gustaría Que estuviera Y esas cosas ¿Cómo hacemos con eso? Bueno Porque me dijiste Que me ibas a contestar Claro Ahí el secreto Es cultivar la tolerancia Ah, bueno ¿Por qué? Porque de repente No te llevas con uno O con dos personas Pero sin duda Con algunos Sí tenés más afinidad Tú no tenés que estar Cercano O junto Con la persona Tal vez que no tengas Toda la afinidad Pero la tolerancia Y además Como educativo Y como forma De ir Intercambiando En la tolerancia De tolerar al distinto Tolerar Al que de repente El otro Que no me cae muy bien No me lo banco mucho Pero por culpa de él O por culpa mía O soy yo El intolerante Porque hay que ver eso también ¿Son las costumbres De ellos O sea De la otra familia O del familiar O de los familiares Esto O soy yo Que tengo Unas costumbres Distintas A fin casa Te arrimas Más a las personas Que mejor te llevas Y sin duda En eso se negocia Porque siempre hay Un vínculo afectivo El cual te obliga Claro Te obliga Entre comillas Te obliga Del punto de vista Afectivo No más No del punto de vista Social Y eso se va puliendo Con los años Y vas a ver Que las personas O las personas Que de repente No tolerabas mucho Después las vas entendiendo Las vas comprendiendo Y de repente Hasta decís Pero No me llaman tan mal No Es que de repente No estaban tan equivocados Y uno te hace rever La posición Y después de Una copita Y otra Claro Bueno Como dicen No Después te emborrachás Con uno Ya lo empecé A sacudiar Lo menos que a decir A sacudiarlo Así que Bueno Vamos a buscar lo positivo Acá tenemos Algunos mensajes Que vamos a seguir compartiendo Acá Me dicen A mí el año pasado Me pasó que terminé En la sociedad Con la vesícula estropeada Hagan caso al doctor Lo digo por experiencia Nos dice Carlos de Malvin Bueno Un poco Lo que decíamos No cuidarnos El mensaje Claro De despedida Sería Este Irnos cuidando Y ir tomando prevención No se termina nada Siempre digo Después del 24 Viene el 25 Después del 25 Viene el 26 O sea que todo continúa Todo sigue No es que hay que Se termina el mundo Que hay que comerse todo Que hay que dejar El lechón en los huesos No Un pedacito para probar Si quieren Si tienen eso Si no es lo adecuado Tampoco La idea es celebrar Claro Es un evento social No es un evento gastronómico Es un evento social Este Un evento también Que creo que Este es el espíritu Que queremos contagiar hoy ¿No Ricardo? Claro Un evento para pasarlo bien Claro Este Para que después que pasen las fiestas Digamos Que bien pasamos Que no me parece Sentirme bien ese día Y sentirme bien después Claro Y cultivar Cultivar lo social Que es lo que Que es el fin último Que es el fin último Reunirlo con la familia Si a veces hay que transar Y hay que negociar Cuando tengo que reunirme Con la familia Porque hay algún integrante Que no es de mi pleno agrado Claro Bueno Es Es En lo que hay que negociar Toda la vida Pasa Es así Pasa en la vida Y ver el grado positivo Hay que tratar de integrar A los que no están O integrarnos nosotros Claro Y además Este Es el transcurso de la vida Van cambiando Las familias Se van incluyendo Personas nuevas Se van yendo a otras Y acá Este Me dice A mí me preocupa Me dice un mensaje Ángela Del Cordón Los jóvenes Que toman mucho Dice Lo veo acá en mi barrio Nos manda saludos Ángela Del Cordón Bueno Gracias a Ángela Por este mensaje Yo creo que Este Es un tema Como bien decís Para poner sobre la mesa Porque estamos a tiempo De tomar conciencia De tomar medidas Para que no se nos vayan Las cosas de las manos Para no caer en esos excesos Como decís Claro No El alcohol en la gente joven Este Es todo un problema Porque hay una falta De cultura alcohólica Hay Hay un tema Hay un tema De ansiedad Inmediatez Que eso hay que tratarlo Más globalmente Eso tiene que empezar Prácticamente desde la escuela Tratar Buscar que sea menos ansioso Más contacto familiar Es decir Ahí hay muchos elementos En los cuales No es solo Desde el punto de vista Médico O psicológico Es todo en el ámbito social Claro Que la sociedad Sea menos exigente Para que la persona Esté menos estresada Que se dé sus tiempos Obviamente Este El adolescente De por sí Adolece Está creciendo Está buscando sus límites Pero Pero hay que Hay que encontrarlos Este Por supuesto No 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 Coercitivamente Pero hay que Hay que buscar Y hay que poner los límites Claro Es una etapa complicada La adolescencia Es una etapa complicada Pero no lleva tiempo Si uno tiene un adolescente Si uno tiene Un chico joven Hay que Una chica joven Un hijo joven Hay que dedicarle tiempo Hay que dedicarle tiempo Paciencia Y como siempre Hablar mucho Escuchar Y hablar mucho Pero sobre todo Escuchar Hablar Pero escuchar A veces los escuchás Y hay cosas Que de repente Tienen más razón Y de repente Tú los entendés Y ellos Al sentirse escuchados Se sienten más fuertes Es mejor, claro Ellos Hay cosas que Bueno Que son así El diálogo Es fundamental En todo esto Estamos en los Dos minutos Tres minutos Últimos Del programa Festejo o exceso Nos vamos con estas fiestas ¿Qué te parece? Claro Bueno Festejar El hecho social De estar reunidos Evitemos los excesos O por lo menos Pongámosle cierto límite Sabiendo que Que después de un día Viene otro Que esto no se termina Nada Y que Y que bueno La idea es pasarlo bien La idea es Que todos estemos Y que no terminemos Con un Con un trastorno físico Con una vesícula codada Con un Este Con una colesistitis Con alguna No Y cuidado con la pirotecnia Claro Y cuidado también Quisiera agregar A lo que estás diciendo Para la gente Que está sola Para la gente Que no tiene familia También La gente Que está sola Muchas veces Se sienten Como más solos ¿No? En estas fiestas Claro Pero es un día Es un día más Es un día que Si podemos nos reunimos Pero tampoco Nos va a cambiar Muchísimo Nada Esto es así Me parece que es un día También muy comercial Exacto Separen lo comercial De lo real De la realidad Es decir No todas las familias Son felices Es como el día de la madre La madre es joven Es preciosa Hay que regalarle Y si no tenemos Nuestra madre ¿Qué pasó? Claro El día del padre También Son días muy comerciales Entonces hay que También separar eso Separar el día comercial Mientras se pudo hacer Se hizo Y bueno Claro Lo importante es eso Tolerancia Prevención Y traten de En lo posible Ir pensando ya En las despedidas Que decidirse Si pago el ticket No tengo por qué ir A desquitarlo Tengo que ir A pasarlo bien Eso me encantó Me encantó Irnos con eso Muchísimas gracias Como todos los jueves Ricardo Nos encontraremos El próximo jueves Gracias Vivencias